Y hablando de títulos, hay que hablar en este cierre con muy buenas noticias porque los juveniles rojiverdes están en la final de conferencia. Hablamos de la Liga Prom, los rojiverdes afrontaban un partido sumamente importante esta temporada para intentar clasificar la final de conferencia oeste ante el Atlético Nacional. Tenían una desventaja de 1-0, pero llegaría esa remontada a domicilio en el estadio Maracaná y estarían entonces clasificándose por primera vez en Liga Prom. Con ese descuento y remontada en el estadio Maracaná al minuto 56 Sebastián y Armuelles al 88 sellarían este triunfo por el equipo juvenil rojiverde quien festeja ya en ese paso que dieron en la final de conferencia oeste. Así que bien por los rojiverdes tras el triunfo alcanzado ante el Atlético Nacional aquí en el Maracaná 2-0.